Era teniente militar de la marina Pa' sus estimas era Gregorio Larcón Tiene el orgullo para toda su familia Que lo recuerdan dentro de su corazón Que desde el puerto de Acapulco hasta Japón Precisamente es su responsabilidad Por los derechos que tiene cada nación Siempre de frente con la armada militar Por su bondad, lealtad, respeto y su valor Por todo mundo siempre a su navegación Recibió reconocimientos en su honor Te admiramos siempre Gregorio Larcón 2 de septiembre año 2011 corría Cuando un ataque el corazón lo sorprendió Siempre trató por despedir de su familia Pero el destino ya no se lo permitió Más de veinte años activo internacional Con mucho orgullo lo recuerdan sus amigos Por continente que tenían que visitar Siempre conscientes a enfrentarsele al peligro Originario fue de Jaltianguis Guerrero Vivió en la cima municipio de Acapulco Su esposa y sus hijos que tanto lo quisieron Nunca se olvidan visitarlo en su sepulcro Hermano No Ve mica Enseuche Si Enseuche Son Ensehappy Lo